¡Hola a todos, divos y divas! Aquí una vez más les habla la diva, sí, estoy, estoy viva, estoy viva, estoy casi muerta Estoy un poquito enferma, así que si me escucha un poquito ahora la voz Es porque tengo un resfriado, como lo dicen ustedes, catarro, influenza, whatever La cosa es verdad que estoy pasando por una de esas Pero estoy bien, estoy viva, sí, aquí le estoy dando pruebas de vida Pero yo estés, cuando uno se pone a trabajar pues casi no le sobra tiempo para lo que a uno mucho le gusta Así que nada, solo quería decirles que en este pasado verano, en vacaciones Estuve jugando el Monster Hunter 3 Ultimate Y de verdad que sigue siendo uno de mis Monster Hunter preferidos Si quieren que suba un poco de ese contenido me avisan Pero sí, la verdad es que sigo enamorada de ese juego No me malinterpreten, me encanta el Monster Hunter, el World Iceborne, está brutal El Monster Hunter 4 Ultimate, me encanta Generation, también Ultimate, me encanta Pero la verdad es que el 3 Ultimate es mi favorito Anyway, quería hacerles saber que sí estoy al tanto de todo lo que está pasando con el Monster Hunter Wild No he visto nada de la demo porque no he querido expoliar, pero si sale la demo para que nosotros la podamos probar Yo creo que no me voy a poder aguantar las ganas, voy a tener que jugar eso Sí he visto el showcase de las armas y la verdad es que la lanza pistola me ha llamado mucho la atención Y también la cornabusa, ustedes saben que a mí me encantan las duales Pero pienso darle la oportunidad a esas dos armas a ver si las juego Porque de verdad se ven bastante divertidas de usar, muy interesantes Y pues nada, quería darle muchas gracias a los nuevos suscriptores Por obviamente suscribirse a mi canal, Baje la Rebundancia Y a los que ya son suscriptores de mucho tiempo Muchísimas gracias por su apoyo Quiero que sepan que yo tan pronto salga el juego Voy a estar jugando el Monster Hunter Wild Y voy a subir contenido, tutoriales, todos esos logros Para que ustedes puedan seguirlos y tener todos los logros del juego Así que nada, quiero saber ¿Qué consolas tienen? ¿Dónde ustedes van a estar jugando ese juego? Por lo menos yo voy a estar jugando el APC Y qué bueno que hay crossplay Y espero que los servidores sean buenos No se estén cayendo, ¿verdad? Para que podamos jugar y podamos compartir Pienso que este va a ser uno de los mejores Monster Hunter Tengo muchas expectativas Espero, ¿verdad? Que se cumplan, que no nos decepcionen Y así que nada Muchísimas gracias por todo su apoyo nuevamente Quería que supieran que voy a estar aquí Para ustedes, para ayudarlos Voy a estar haciendo contenido del Monster Hunter Wild Cuando salga Voy a hacer los tutoriales Voy a estar haciendo esos videos Para ayudarlos a que consigan todos los logros Así que van a tener la Diva Protocol Para mucho, mucho rato Muchísimas gracias por ver este video Déjenme un like Si aún no se han suscrito a mi canal Suscríbanse Por lo pronto, yo me despido Y como siempre Será hasta la próxima